¡Muy buenas noches familiafe! ¿Cómo anochecieron? ¿Cómo están este día? ¿Cómo les terminó de ir? Espero que bien, estamos nuevamente aquí, disfrutando de este día maravilloso que gracias a Dios nos lo da y esperemos de que pues esta siguiente clase y estos siguientes 40 o 45 minutos sean del agrado de ustedes. Vamos a ver, ojalá no tengamos problemas con que nos bloqueen un poquito la señal, esperemos que no. Voy a colocar musiquita y por favor me dicen si está bien, si lo escuchan, si no lo escuchan, ¿ok? Les vamos a colocar musiquita y me dicen. Gracias. 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 Niños. Bueno, esperemos un momentito que tenemos problemas técnicos. Bueno, ahora sí. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Marito, ¿cómo vamos? Bueno, ahora sí. Cuénteme cómo se está escuchando la música. ¿Está clara? ¿Está bien? ¿Cómo se está escuchando, muchachos? Por favor, ¿me pueden decir? Bien. Ok, Patricia. Gracias. Listo. Ok, entonces vamos a arrancar una vez. Ok. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Lleguemos los hombros atrás. Eso es. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Eso. Marito, bien. Vamos, Patricia. Muy bien. Ahí. Ahora vamos hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Abro. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Adelante, atrás. Eso es. Eso es. Ahí nomás. Eso es. Apretando. Muy bien. Ok. Un poquito de volumen. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Ok. Ahí está. Allá. Adelante, atrás. Vamos, arriba, 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 muy bien, eso es, sube el suelo, manténgamelo arriba, ahora, arriba y al frente, uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Bien, ahí no vas. Barbra Streisand. Aprende, ahí no. Ahora, arriba. Barbra Streisand. Eso es. Lleva los brazos. Cha, 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 cha. Barbra Streisand. Muy bien. Por delante. Ahora, subo. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Dime, marchando. Muy bien. Atención, nueve. Vamos a acelerar el pulido. Vamos. Eso es. Ahí está mejor de volumen, Patricia y Marito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, seis, ocho. Dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Eso es. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Y cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y al lado. Al lado. Sube. Sube el brazo. Tíguelo ahí. Arriba, arrabajo. Arriba, arriba. Pajador. Cadena. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con aquí. hizo es. Ahí. Abajo. Lado. Baja. Eso es. Dobla. Abre. Eso es. Abogando. Chao. Oh, my God. Chao. La paz. Chao. Pa. Eso es. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, moviendo la cadera chicos, muy bien, moviendo, 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 mueve la cadera, no me lo dejes de mover, vamos con paso, atrás, atrás, vamos más, ahora, punta y patada, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, atrás, 1, visores, quédate ahí, punta y patada, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, atrás, atrás, ahí no más, pierna izquierda, rodilla arriba, ahí no más, eso es, cambio, eso, base por más, eso es, cadera, 3, ahora, ojo, cadera, base por más, eso es, ahora, solo patada, solo patadita, muy bien, hola, los amparos, bienvenida, bursar, bursar, bursar la cadera, eso es, bursar el pie, muy bien, atrás, ahí, muy bien, bursar, 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 b 3, atrás vamos a hacer 4 listo, 1, 2, 3, 4 atrás 4, 1, 2, 3, 4 y atrás 4, 1, 2, 3, 4 atrás y atrás 3, 4, atrás vuelvo saltadito saltalo ahora saltada el hombro sube rodilla acá acá básico atrás sube y atrás eso es sube 1, 2, 3, 4 atrás 4, 1, 2, 3 ahora atrás y atrás sube sube y atrás 1, 2, 3, 4 eso es eso es muy bien chicos ya calentamos como vamos como estamos escuchando el volumen Marito como está Patricia el volumen ahí ya le subí y cerré la ventana para que los los vecinos no se pongan a bailar con nosotros y les den más envidia listo tomen un poquito de agüita ya regresamos ya regresamos listo volvimos Lucho como te lo tratan listo seguimos eso es un poco 2, 1, 2, 3 ¡Bien, bola! ¡Bien, bola! ¡Bien, bola! ¡Bien, bola! ¡Y sube! ¡Ahora! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bien, bola! ¡Bien, bola! Eso es, ahí no vas, aquí está durito el audio. Eso es, ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas, aquí está durito el audio. Eso es, ahí no vas, aquí está durito el audio. Eso es, ahí no vas, aquí está durito el audio. Síguelo, síguelo, muy bien, eso es, arriba. Eso es, ahí no vas, ahí no vas, pausa, pausa. Eso es, ahí no vas, ahí no vas, pausa, 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 pausa. Eso es, ahí no vas, aquí está durito el audio. Eso es, ahí no vas, pausa, 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 pausa. Ahora. Eso es, ahí no vas, pausa, 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 pausa. Eso es, ahí no vas, pausa, 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 pa Y ahora cadera. Solta. Activa. Tobi. Aplieto. Eso es. Vamos. Golpeo. Eso. Vámonos chicos allá. Muébelos allá. Eso es. El gato malo. El gato malo. De aquel viejo bar. Yo tímidamente te invito a bailar. Y es tú. Sonriendo aceptándome. No. Chacachachachal. Bailamos bachata. Miren qué bolero. Hablando bajito. Chocando los cuerpos. Y así. Cupido flechándome. Vé. Chacachachal. Termina la fiesta. Que la suelda a su casa. Yo me vuelvo a buscar despegado en el alma y sin bien conocerte Ya me comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Que se hace extrañar como si hacen años que te conocía Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Y es que anda extrañando como si hacen años que te conocía Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Tal parece que el sentimiento venció la regla que a mí tenía Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Tal parece que el sentimiento venció la regla que a mí tenía Tal parece que yo en un solo día Ok, fuimos ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Mantenlo ahí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Dios! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12. Ahora. Adentro. suba 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 2 1 ahora suba 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 ¡Y arriba! ¡Y abajo! ¡Amergo! ¡Abajo! ¡Y ahora! ¡Abre las piernas! ¡Y ahora! ¡Ni para psicólogos! ¡Ni para psiquiatría! ¡Ni para terapia! ¡Ni para descuididos! ¡Oha! ¡Echo! ¡A mí! ¡A mí me da inquieto para mí! ¡Tu sabes cómo es! ¡Si lo sé! ¡Yo soy así! ¡Un poco loco! ¡Pero feliz para mí! ¡Si lo sé! ¡Yo soy así! ¡Un poco loco! ¡Pero feliz! ¡Venga! ¡A la maravilla! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Adiós! ¡Venga ahí! ¡Vos arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Y lo sé! ¡Yo soy así! ¡Más! ¡Venga el brazo! ¡Un poquito loco! ¡Pero soy feliz! ¡Y yo tengo mi manera! ¡Y yo tengo mi propia vida! ¡Ahí nomás! ¡Si yo sé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Picaré la menta y el recaló! ¡Dos! ¡Ay! ¡Yo soy así! ¡Dos! ¡Venga! 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 ¡Seis! ¡Venga! 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 ¡Dos! ¡Venga! ¡Venga! no lo pierdas ahora suave y ahora dos arriba arriba en la en la en la en la en la en la mano de sal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ahora, ojo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡De nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Dame una forma de amarte tanto, dame una forma de amarte más. Yo solo quiero morar conmigo, fuera que están a tu libertad. Suave, 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 suave. ¡Más! Ok, muy bien. Familia, familia Afe. Mil y mil gracias por estar con nosotros todas las noches, todas las tardes, todas las mañanas. No se olviden que siempre con nosotros, Facebook, Instagram, familia Afe, los espera todas las clases. Próximamente tendremos noticias muy gratas. Mil gracias. Feliz noche. Que descansen. Y no te despegues de nuestro Facebook. Marito, síguelo. ¡Viva! Déjame darle gracias a Dios porque nos tiene hoy aquí en nuestras clases y vivos. ¡Viva! ¡Chao! Hasta mañana. ¡Que esté muy bien! Déjame darle gracias a Dios.